Bueno, como ya es habitual, todos los meses se hace lo que se ha denominado como el índice de asado, es decir, se mide de alguna manera el costo para realizar un asado de alrededor de 10 personas, esto determina a veces el precio y el consumo de la carne vacuna. Lo que ha determinado este último índice, que si bien la gente sigue consumiendo asado, es que también le aporta a ese asado ahora parte, puede ser costilla o algún otro elemento, que tiene que ver con el cerdo, de esa manera abarata aún los costos, es como un pequeño cambio de hábito. ¿Cómo es esto de que se ha consumido o se está consumiendo más cerdo que antes? Bueno, por varias cuestiones, algunas cuestiones que tienen que ver con la comparación de precios con la carne vacuna, que si bien el cerdo también aumentó, no aumentó tanto con la carne vacuna, eso por un lado. Por otro lado, el cerdo fue perdiendo la mala prensa que tenía, y empezó a haber muchísima más información en cuanto a recetas y formas de cocinarlo y demás, y empezar a demostrar que no es un corte pesado, que puede llegar a caer mal y demás. Al mismo tiempo, fueron apareciendo carnicerías especialistas en cerdo, con lo que aparecieron cortes nuevos. Antes los cortes giraban alrededor de la costeleta, el pechito y el matambre de cerdo. Bueno, hoy hay bondiola, hay lomo, hay solomillo, hay bocado, hay bife ancho, hay pulpa de lomo. Claro, hay cortes que son más parecidos a la carne vacuna, entonces uno lo compra, por lo menos a mí me pasa eso, vos lo ves, lo compras con más confianza. En general es carne magra, blandita, rica. Sí, es muy raro que el cerdo te salga duro, es una cuestión realmente extraña, pero es una carne muy sana, aparte, bueno, los españoles han vivido toda la vida comiendo cerdo. Los criaderos, hay grandes criaderos de cerdo en Córdoba que han exportado durante años a España. ¿Ustedes lo notan acá en las ventas? Sí, sí, ha aumentado. Yo no creo que la mudanza por precio es muy temporal, somos carnívoros básicamente, entonces puede aumentar el precio de la carne un mes y haya una mudanza hacia el cerdo o hacia el pollo, pero al otro mes la gente vuelve a la carne porque somos básicamente carnívoros. De todas maneras la carne hace ya un par de meses que no aumenta, el índice de asado, por ejemplo, del mes de mayo, un asado para 10 personas de ternera sale 2.200 pesos, o sea 220 pesos por persona, pero aumentó un 2,75%, pero no se debió a la carne, sino a la bebida gaseosa y al vino, que fueron dos ístems del índice de asado que aumentaron.